Bueno, seguimos con estas entrevistas en el ECO de Tandil. Hoy nos visita Margarita Durán, licenciada en Letras, profesora también de Letras y Literatura. ¿Cómo andás, Margarita? Gracias por venir. Gracias por invitarme. Bueno, y hoy la idea es charlar sobre este mundo de la literatura, en estos tiempos tan vertiginosos, sobre todo para lo que es la vida cotidiana, y cómo poder llevar también el mundo de las redes sociales, que es un poco lo que estás haciendo, hacia los libros que pareciera como si fuera una cosa como imposible. Sí. Bueno, en realidad el tema de las redes sociales surgió casi como un juego. Para mí, yo me dedico básicamente a enseñar, soy profesora de lengua y literatura, secundaria y interciario. Y bueno, en realidad lo que me pasaba a mí con el Instagram, por ejemplo, es que yo no le encontraba mucha función en mi vida. O sea, tenía Instagram como tienen todas las personas, pero yo no me interesaba como subir cosas de mi familia o mías. Y de pronto me encontré con que me la pasaba subiendo las cosas que leía y hubo una suerte de evolución con la gente que me seguían, que me decían, ay, qué bueno que está, de qué se trata, qué sé yo. Y bueno, surgió como algo medio espontáneo y empecé a escribir las reseñas de los libros que iba leyendo y eventualmente empecé también a reseñar para Alfa, que es una librería de acá, y compartíamos. Y lo más interesante que tiene esto de las redes sociales, primero es que yo me sacó el gusto de hablar de literatura y contar las cosas que a mí me gustan y cómo me gustan y proponer autores nuevos y compartir un poco mi entusiasmo por los libros con los demás. Pero además es interesante cómo la gente responde y de pronto me divierte mucho que me manden fotos de mis amigas o gente X que me manda fotos leyendo el libro que yo propuse y yo hago un comentario y luego me contestan y me dicen, no, no me gustó nada, o sí me gustó, me pareció buenísimo, uy, qué genial, proponeme algo distinto, igual. Y así se va generando como una especie de red solidaria de lectura que me doy cuenta que todo esto de las redes sociales ha generado como otra dinámica. Yo, incluso, viniendo de las letras, de pronto me encontraba con que tenía que llamar amigos, qué sé yo, para que me contaran qué estaban leyendo, viviendo acá en Tandil. Y ahora lo hace todo. Y ahora tengo contacto casi directo con los escritores que me interesan y que me divierten. El otro día leí un libro de una escritora de Córdoba y la encontré en Instagram y la escribí y me contestó. O sea, me pareció maravilloso. Y además poder seguir en las editoriales, más que nada las editoriales más chicas, independientes, y las novedades y poder ver qué es lo que elige la gente, encargarlos, que te llegue, de alguna manera siento como que ha habido una especie de democratización de los libros y todos podemos llegar. Qué increíble que justamente las redes sociales, que uno siempre las clasifica como lugares que atentan justamente contra la lectura, propongan justamente estos nuevos espacios. Bueno, sí, en realidad, no sé si uno recupera un poco la historia, en realidad los libros, su formato, la forma de contar las historias ha ido cambiando con el tiempo. Al principio las historias se contaban de forma oral, de generación en generación, incluso no tenía que haber ningún tipo de rigidez en cuanto a cómo eran contadas las historias, cambiaban los finales. Eventualmente, con el proceso de escritura, se fueron registrando de forma anónima, ni siquiera había autores. Eventualmente, con el surgimiento de la imprenta, esos libros que antes eran inaccesibles, se empezaron a difundir y de pronto alguien podía tener algún libro en su casa. Estamos hablando de Renacimiento. Entonces, en realidad, ponernos en contra de las redes sociales no tiene mucho sentido. En realidad, el sentido, creo que está, el desafío está en pensar cómo nos vamos a posicionar, cómo los vamos a usar, cómo vamos a usar las redes sociales. Yo sí veo que, sí noto quizás que hay un cierto, como una cierta resistencia a leer libros largos o los libros clásicos, que son como más difíciles de abordar, pero... ¿Hace mucho esa resistencia? ¿Vos quedás clases o hace cuánto? Bueno, es una problemática difícil. Hay como una especie de imagen, tampoco voy a decir que no es real, pero de que los chicos no leen o que ya no se lee tanto como antes. Yo, no sé, yo quiero pensar que un niño o una niña con un estímulo pertinente está igual de estimulado como estamos nosotros. No sé, yo lo pienso desde mi hija, que tiene ocho años, y la veo como lee, la voracidad, y veo sus ganas, y pienso, ¿qué pasa con esa niña después que va perdiendo el interés? ¿No? Quizás lo que tenemos que hacer es darle un ambiente apropiado, generarle los espacios. Ella lee porque ve que en su casa todo el mundo lee, así como los niños que salen músicos porque en la casa se escucha música, pero a veces siento como que desde los padres o desde la escuela estamos poniendo el foco en que los chicos no leen cuando en realidad nosotros leemos. Esa es la pregunta que yo me hago. Porque si ella me ve a mí leyendo, es probable que lo primero que haga es agarrar un libro. Y tengo otra de cinco que hoy está preocupada porque es la única persona de la casa que no lee. Entonces, creo que tenemos que poner el foco en qué podemos hacer ahora con las redes sociales o con todo lo que... La vida de hoy es difícil, quizás, para los libros. ¿Por qué? Porque estamos siempre corriendo, porque no encontramos el momento de sentarnos con un libro y... No, no tengo tiempo, no tengo tiempo. Y lo decimos en una ciudad como Estandil que todavía tiene su parcimonia. Por supuesto. No hay nada que disfrute más que llegar de trabajar y agarrar un libro y leer una obra entera. Pero bueno, sí. En general es como... Hay como cierto grado de resistencia o no... No, leer no es para mí. Bueno, está bien. Pero quizás si encontramos la manera de mostrar, como desmitificar el tema de la lectura, la lectura no es solamente para los académicos o para el oculto. A veces como que... No, yo no entiendo nada. Quizás con un acercamiento adecuado o con una progresión en cuanto a qué leemos, eventualmente nos encontramos leyendo libros como Crimen y Castigo que tienen muchísimas páginas de a poco como generando como una especie de preparación mental para leer. No sé, yo a mis alumnos siempre les hago la metáfora de... Me dicen no, pero no, porque no abro, no me engancho. Bueno, le digo si a vos te gusta jugar al fútbol y volvés de las vacaciones y no tenés aire porque no venís entrenando y te metés en el partido te vas a ahogar. Bueno, con la lectura pasa lo mismo, no es distinto. A ver, si uno piensa que de una va a poder leer un libro de 300 páginas, no sé, habrá quien lo pueda hacer, pero no es lo común, digamos. Se puede empezar con lecturas más sencillas o quizás más cortas y de a poco ir generando como una especie de hábito. Creo que esa es la palabra. Ha cambiado, lo echábamos fuera de cámara, ha cambiado también los tiempos que puede permanecer la gente, también producto de, no sé, como decíamos antes, la televisión hoy te muestra todo rápido, internet te muestra todo rápido. ¿Los autores también tuvieron que cambiar de esa forma? Bueno, sí, yo lo que veo es que, por supuesto que no son todos, pero sí veo como un cambio en los autores de los últimos 10 años en la forma de escribir, me da la sensación como que esta fragmentación se empieza a patentar, pero a ver, no es nuevo, vamos a Rayuela de Cortázar que ya estaba ahí, digamos, historias fragmentadas de una carilla y media, veo como que hay cierta adecuación a este nuevo tiempo y sobre todo lo veo desde los lectores, quizás la pregunta sea los escritores se tratan de adaptar a los lectores o los lectores, bueno, es como la historia del huevo y la gallina, yo creo que estos son los tiempos que tenemos y, digamos, el interés mío o quizás la búsqueda mía está en llegar al clásico, porque el clásico es clásico, que son las historias que nos vienen contando desde siempre y que nos vienen nutriendo y que nos unen a la humanidad en general, yo creo que hay que llegar al clásico, pero la propuesta está en pensar cómo, cómo llegamos al clásico, cómo llegamos a un Borges, de a poco. el soporte también es un tema de discusión porque hoy por hoy hablamos del libro y pensamos en el papel, pero digamos que los soportes digitales también existen. no, es una realidad que, digamos, hoy las ofertas de cómo leer el libro son múltiples, yo tengo amigas que leen desde el kinder, a mí, soy chapada a la antigua, a mí me gusta el libro, me gusta el papel, pero ahora recientemente la estoy contando acá, terminé una novela y la estoy pasando por PDF y la gente que la está leyendo la lee desde ahí, desde la computadora o desde la pantalla, incluso desde el teléfono. ¿Cuántas veces habré leído un cuento desde el teléfono? Me parece increíble pensarlo, yo cuando estudiaba era fotocopia y hoy todos tenemos la oportunidad y además no entramos en gasto, que no es un tema menor, no sé, pienso en mis alumnos del instituto o incluso los del colegio, que todo el material lo tienen en la computadora, nos lo pasamos por un grupo y eventualmente sale, abrimos, hay como una especie de dinamismo general que si uno lo usa bien es un beneficio. Hay que, hay como que... Antes había que ir a buscarlo, o a la biblioteca, o a la librería. Exacto, yo tenía que hacer eso, igual no soy tan vieja, pero en mi época de universidad teníamos que ir hasta la biblioteca a buscar el texto escrito por fulano y venir con la toma de notas o sacarle fotocopia y traerla a la clase. La cantidad de beneficios son enormes, lo que pasa es que sí, cuando estamos acostumbrados a que lo correcto o lo que va es una forma, después lo otro, lo nuevo, como que genera como, es lo mismo, es igual de prestigioso. Yo creo que sí, yo creo que el desafío es llegar al clásico y poder eventualmente tomar un libro y disfrutarlo, pero con preparación, o sea, leerlo para no entender nada o para dejarlo a la mitad, no sé, yo lo que intento hacer con las redes sociales es desde un lugar súper chiquito, es como mostrar a los autores, que yo le digo a mis amigos, mostrar a los autores desde un lugar mucho más humano, contar cosas de cómo fueron sus vidas y datos anecdóticos o fragmentos de algún cuento, alguna parte que a mí me guste, mostrar qué es lo que me llamó a mí la atención de ese autor o esa autora y después de eso generar un espacio en un taller de lectura, por ejemplo, donde juntarnos, leer dicho cuento o dicho fragmento de novela y debatir. Entonces, nos encontramos de pronto 15 personas una vez por semana hablando de alguna autora o algún autor interesante con un acompañamiento, contexto histórico, quién fue, qué hizo, qué aportes hizo a la humanidad, por qué se destaca y qué te dice el cuento fundamentalmente, por qué te atraviesa, porque en definitiva si ese cuento no pega en uno, se olvida. sea quien sea el escritor de turno que nos toque, si ese cuento no nos atravesó es como si no lo hubiéramos leído en definitiva. Entonces, lo que hacemos en ese espacio de reflexión es básicamente ir conociendo muchísimos autores que también tienen su aporte y su gracia porque eventualmente a fin de año decís, leí 40 autores, no sé, 30, y a ver, hay un mérito, pero además es qué te pasó a vos con el cuento. No, a mí me pasó esto, yo lo viví así, lo que me pasa es que a mí una vez en mi vida me pasó, entonces como que uno va reflexionando sobre su propia existencia a través de los cuentos. a mí eso me parece mágico, no sé si soy un optimista, pero que una persona pueda realmente librarse, purgar angustias, miedos, o sea, lo que un escritor escribió sobre determinados personajes y es una historia aparte, pero eventualmente yo reconozco algo de eso en mí, hay como una especie de acompañamiento existencial, o sea, no estoy sola, a fulano le pasó lo mismo hace un siglo, es maravilloso. ¿Cómo ves como profesora también la comunidad local relacionada con los libros llevado al plano Tandil? No, yo en Tandil encontré una comunidad muy abierta a las propuestas e incluso con la distancia que tenemos con Capital se hacen de todo tipo de actividades como, bueno, estuvo hace poco la feria de las editoriales independientes acá, la semana pasada hubo una charla de una eminencia en educación como es Mierta Torres sobre alfabetización, o sea, yo veo que es una comunidad que está en constante preocupación por mantenernos activos, me siento muy a gusto con eso y bueno, desde mi lado por supuesto que estoy también todo el tiempo intentando aportar. Bueno, lo último, ¿cómo se empieza a leer? ¿Qué pregunta? Bueno, se empieza a leer leyendo, nada, desde un lugar de disfrute por supuesto que hay personas que directamente saben lo que les gusta y saben lo que quieren pero después hay otras que saben que tienen curiosidad pero no saben de qué. Bueno, estos espacios como el que hago yo y como hacen tantas otras acá docentes que por lo menos yo conozco en la Biblioteca Rivadavia, Marínez Alonso hace un taller excelente compartiendo y dedicando el tiempo dedicando el tiempo pensando, reflexionando, buscando y sobre como todas las cosas de la vida para saber qué es lo que a uno le gusta hay que probar y entregarse a que la lectura también es un estado mental entonces con tranquilidad quietud sacarnos de los tiempos actuales sería la idea y disfrutar porque realmente yo soy una convencida de que la lectura nos vuelve mejores nos hace mejores nos volvemos más empáticos aprendemos a que nuestra realidad es una realidad dentro de tantas hay una suerte de todo el tiempo lucha de quién soy yo en el mundo y quiénes son los demás y leemos y entendemos el mundo un poquitito más que no es un detalle bueno Margarita muchas gracias no, gracias a vos Margarita dura en estas charlas del eco también no, gracias a vos